Esta es la fuerza que te hace bailar Las manos mágicas de Conan DJ ¿Qué voy a hacer? Si ya no tengo tu amor Ah, ya sé Me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios El sabor de otra mujer No, mejor no Eso no me saldrá Porque al sentir otros brazos Y probar miel de otros labios El nivel de tu estarás ¿Qué voy a hacer? Para arrancarte de mí Ah, ya sé Voy a buscar mis amigos Y dejaremos sin vino Todos los bares de aquí No, mejor no Eso a mí enana me ha ocurrido Sin dudar Porque la sonrisa tuya Y esa boqueta tan pura En mi delirio me abruman Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Ya te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras Este sí, este sí es amor ¿Cómo poder confesarle Y estar todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo Por un beso suyo me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo A llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño ¿Cómo poder abrazarla? Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Un beso quisiera robarle Y no puedo Y no puedo Estas son las inmortales Con DJ Cona Para que sigas bailando Las inmortales con DJ Cona Ni siquiera se imagina Que llena Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo A llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño ¿Cómo poder abrazarla? Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Un beso quisiera robarle Y no puedo Ven, que te estoy esperando Con los brazos abiertos Desesperado Ven, que estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quédate de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame Contagiate del calor Que me está brotando Mírame, quédate de este amor 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 Bésame, tócame, óyeme Ándale, cómeme Yo les pido a mi Dios, que por favor, venga Ven, que te estoy extrañando, ya no tengo más llanto para llorarte Ven, porque sigue aumentando, el deseo de tenerte me está quemando Mírame, quiéreme, convécte de este amor que yo te estoy dando Bésame, tócame, contagiate del calor que me está brotando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Te recuerdo y si, tu pelo en libertad, hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo y si, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal, irreal Día como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejes amar Por eso, necesito tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un pobre, sin lo amar Te recuerdo y si, te recuerdo y si, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal De recuerdo y si, amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejes amar Por eso, necesito tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un pobre, sin lo amar ¿Qué haré yo, para darle luz a esta soledad? Eres tú, lo que busco y persigo intensamente Eres tú, sin medida, mi total necesidad Por las noches, yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho, el dulce timbre de tu voz Y despierto, y tú no estás, ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo, para que tú me quieras? ¿Qué haré yo, debajo las estrellas y el sol? Haré lo que tú quieras, por tu amor Eres tú, la que me pertenece, entiéndelo Y dime lo que quieras, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo, para que tú me quieras? Es la unión, DJ Conan, en las jornalesas Quiereme con prisa loca, con la ternura de tu despertar Quiereme con ansia entera, con tu primavera y tu soledad Y quiéreme como ninguna, como agua limpia de tu manantial Y hazme vibrar todo mi cuerpo, de punta a punta hasta volar Y quiéreme, ahora y siempre, que con tus besos y tus caricias me voy a ahogar Y quiéreme, aunque me muera, que por razones mías, muy mías, tú eres la primera Te das amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora aún me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Cuando el rey te esperarás, con dulzura te le acercarás No pidas explicación, dale tu corazón Otra vez callado estará, te preguntará si no te querrá Si nada puedes decir, debes de sonreír Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, todo cambiará Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, todo cambiará Música 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 Se me cansó el corazón Y tuve que aceptar tu adiós Se me acabaron las fuerzas Para retener tu amor Música Y ya no pude más Y te dejé partir No imaginaba que sin tu presencia lo que iba a sufrir Y ya lo ves Jamás volviste A saber de mí Regresa Que se me están llevando la vida Música Y quiero volverte a ver La casa Y yo te extrañamos Cuanto sufrimos por lo que ha pasado con nuestro querer Música 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 Porque estoy tan solo Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado Olvidé aquellos que me amaron Y con mis hijos nunca estuve ni siquiera en sus primeros pasos Música Entonces te que me quejó Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Música Y estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Música ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenan sinceras en mí Y que yo por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo fui el culpable De que De que burlaras mi corazón Por entregarme Por entregarme a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Me has dejado tanto Dolor Pero se ha ido ya Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Se va, se va Yo no supe amarme Yo no supe amarme Yo no pude darme la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerme llorándole fuerte Pero se ha ido ya Pero se ha ido ya ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenan sinceras en mí Y que yo por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo fui el culpable De que De que burlaras mi corazón Por entregarme a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Dolor Pero se ha ido ya Se va, se va Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Se va, se va Yo no supe amarme Yo no pude darme la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerme llorándole fuerte Pero se ha ido ya Pero se ha ido ya Quise detenerme llorándole fuerte Pero se ha ido ya Para contrataciones Llámanos 713-418-9711 713-418-9711 D.J. Conan Están 721 821 928 928 921 931 928